Día a Día, con César Miguel Rondón. Muchas ganas de seguir saliendo a las calles a ver qué es lo que sucede, porque ya el pueblo ayer demostró que no queremos vivir más en este comunismo, no queremos más dictadura, y lo que se avecina es que las personas sigan saliendo a las calles hasta que la dictadura se retire del poder y hagamos una transición de la dictadura a la democracia. Es lo que esperamos todos los cubanos. No queremos vivir más en estas condiciones de mentiras y de una estafa enorme al pueblo cubano. Estamos pasando hambre, necesidad, y ya no queremos vivir más así. Iliana, ¿cómo calificas lo que ocurrió ayer? Lo que ocurrió ayer fue ya el desespero del pueblo cubano a tantas mentiras de la dictadura. De hecho, lo de ayer fue mucho más grande que en el año 94, porque en el 94 solamente se salió en La Habana, y ayer salimos en todo el país, desde Peñar del Río hasta Guantánamo. El pueblo cubano salió a las calles demostrando a Díaz-Canel y a toda esta cúpula del régimen que ya no queremos vivir más en estas condiciones, no queremos más comunismo, queremos libertad, y fue algo grandioso, la verdad. A ver, escuchamos a Díaz-Canel, quizá estaba un poco nervioso, pero hablando contra los contrarrevolucionarios y llamando a todos los comunistas para que les enfrentaran en las calles. ¿Qué ocurrió? Nada, no ocurrió nada, sacaron a cuatro gatos, salieron cuatro gatos y salieron, bueno, lo pusieron en la televisión cubana, no se vio ahí una mayoría, esa mayoría de la que ellos presumen, de hecho, en las manifestaciones muchos policías se quitaron el uniforme, se quitaron la camisa y estuvieron apoyando al pueblo cubano. Ya luego, cuando él hizo ese llamado, no salió la cantidad de gente que ellos presumían que iban a salir. Ahora, no te extrañes que ellos están acostumbrados a amenazar a las personas y de echarlos del trabajo y demás. No te extrañes que a partir de ahora empiecen por los centros laborales a exigir a los cubanos que salgan a las calles a defender la revolución y salgan como salen un primero de mayo, que salen, o sea, obligados a salir. Pero, viendo las condiciones de ayer, que salió tanta gente a las calles, vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, decías, Iliana, hay ganas de seguir manifestando, pero no... Ayer fue todo espontáneo, tengo entendido, o hubo algún tipo de organización. No, no, para nada. Ayer fue todo totalmente espontáneo. De hecho, ellos han querido tergiversar lo que pasó ayer, diciendo que es la oposición. Mira, la oposición y la disidencia en Cuba estábamos todos, o presos o sitiados. Yo, cuando empezó la manifestación en San Antonio de los Baños, que fue donde empezó, aquí, enseguida vino la policía, y yo, bueno, todavía estoy sitiada, no me dejan salir de mi vivienda, desde ayer que empezaron las manifestaciones en toda la isla. Fue algo espontáneo, que el pueblo se fue sumando poco a poco por toda la isla. Empezó por San Antonio de los Baños, luego empezó para Marito de Cauto, y así se fueron, todo el país fue saliendo a las calles. Ileana, ¿y qué puede ocurrir hoy? Bueno, los cubanos quieren seguir saliendo a las calles, exigiendo que se vaya allá a la dictadura. Vamos a ver qué es lo que sucede hoy. Esperamos que continúen saliendo a las calles hasta que terminemos con este régimen, y que el mundo libre mire hacia nosotros, porque nosotros estamos desarmados. Recuerden que aquí los cubanos somos personas pacíficas, no queremos la violencia. La violencia siempre viene de parte del régimen. Y, bueno, ayer también hubo saqueos en las tiendas de la dictadura, en las tiendas de MLC, como se llama aquí, a las tiendas de moneda libremente convertible. El pueblo con hambre se metió en las tiendas a saquear lo que había. Y vamos a ver hoy qué es lo que sucede, porque desde anoche están las fuerzas represivas, los boinas niegras y los boinas rojas están en las calles. Pero yo creo que esto va a continuar la gente en las calles hasta que ya acabemos con esto y hagamos una transición de la dictadura a la democracia. Ya es hora, y ya no queremos seguir viviendo en estas condiciones. Iliana, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy, y seguiremos muy pendientes de tu situación en particular y del pueblo cubano en general. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. El reloj indica 8 y 20 minutos de la mañana acá en Día a Día.